Bueno, el mío, como pueden darse cuenta, es un niño que alcanza la cima de unas escaleras y está en un proceso de constante avance con el acompañamiento de la docente. La docente le puse los sentidos muy grandes, como pueden ver los ojos son muy grandes y tiene ojos en la espalda porque tiene que tener ojos por todos lados para poder ver y observar el proceso del niño, sus avances, sus retrocesos y así acompañarlo. Una lupa porque tiene que ser también, la evaluación tiene que estar acompañada siempre de una observación directa, una observación constante de los procesos del niño y para así poder brindarle alas, para darle la libertad al niño y acompañarlo siempre en el proceso de construcción, le puse los materiales en las manos al niño porque el niño está construyendo, está creando, está elaborando. Y así el niño, vaya a haber un momento que el niño pueda dirigir su camino solo y siempre va a recordar el acompañamiento que tuvo de su docente porque ejerce una gran labor, o sea, entonces la docente como orientadora y guía activa el niño y observadora siempre, una observación crítica, una observación analítica para poder valorar al niño en sus procesos cognitivos y sus avances y sus retrocesos para poder intervenir y ayudar al niño a que salga adelante siempre.